Bueno, a modo de resumen de lo bueno que vivimos después de 18 a las 18 les comparto un resumen de esta presentación el tema de tratar en el día era principios fundamentales para la toma de decisiones todas las personas tomamos decisiones, algunas son de carácter cotidiano y otras pueden definir o cambiar el rumbo de una organización, no lo debemos para la toma de decisiones, es fundamental internalizar principios que podríamos haber aprendido de nuestro nacimiento, pero la mayoría de las personas aprende a partir de sus experiencias en esta charla estuvimos charlando sobre el concepto de toma de decisión, cómo aprender a decidir qué decisiones pueden marcar el rumbo de una organización y si existen principios fundamentales a la hora de decidir Muy bien Les comenté que toda esta investigación que vengo realizando en torno a la toma de decisión arrancó en el año 2013 cuando definí mi plan de tesis que fue Características de la toma de decisiones gerenciales en la empresa de la ciudad de Guadalajú y ahí pregunté como primera cosa qué es la toma de decisión gerencial y acá destacó lo siguiente todos somos gerentes de nuestras propias vidas cuál es la decisión más importante y si a la hora de decidir somos racionales, intuitivos o combinamos las dos cosas esta tesis está aprobada en un link que voy a dejar en comentarios van a poder descargarla y leerla la verdad que está está buena está buena y en ese momento luego de charlas que van charlas que vienen muy ricas y muy jugosas las charlas les compartí un par de libros que recomiendo escuchar tener en cuenta leer trabajar el primero es ¿por qué más? es menos el segundo un pequeño empujón el tercero decidete cuarto pensar rápido pensar despacio cómo decidir y finalmente iceberg a la vista bien respecto de ¿por qué más es menos? les decía que antes la gente tenía muy pocas alternativas entonces era más fácil decidir hoy por hoy es tan grande la cantidad de alternativas que hay que se hace más difícil un pequeño empujón bueno es necesario que a veces acompañemos a alguien o que alguien nos acompañe a la hora de decidir decidete no es tantas vueltas pensar rápido pensar despacio Daniel Kahneman es uno de los libros que más trabajé en la tesis tenemos dos maneras de pensar una es rápida y la otra es despacio la rápida tiene que ver con conocimiento que ya tenemos acumulado que ya experiencias sabiencias y despacio cuando nos enfrentamos a un problema nuevo que nos cuesta asimilarlo hasta que lo aprendemos y ahí decidimos más rápido en relación a esto como decidir muy interesante Annie fue una jugadora de póker y a partir de eso genera ciertos conceptos y ahí que trabajamos ahí se verá la vista al principio para tomar decisiones sin hundirse el libro de Miguel Ariño y Pablo Maella quienes refrescan esto de que existen principios que es importante conocer estos principios son preocuparte por decidir bien más que por acertar identificar claramente tus objetivos realizar planteamientos realistas no autoengañarse entender solo la información relevante reconocer la incertidumbre y gestionarla ser creativo y generar alternativas las decisiones tienen consecuencias lo que decidas ponlo en práctica y ser consciente de que no todo es racionalidad bien espero que esto les haya servido les recomiendo como les dije recién en comentarios van a tener links a escuchas estos libros en algunos casos entrevistas en otros casos directamente la persona que escribió el libro hablando y si lo quieren buscar en internet en Cúspide y en otros lugares los pueden llegar a encontrar bye bye gracias gracias Adiós.